La presencia del Ministro de Obras Públicas y Autoridades Civiles de Atomayor se dio inicio al Programa Comunitario de Acción Vial que busca la participación de la comunidad en el mantenimiento de los caminos vecinales. Jonathan Caraballo con la historia. El Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones de Telinea Ascensión dio inicio al Programa Comunitario Acción Vial. Primero a poner en apertura el Programa de Acción Vial Comunitaria que es un programa que busca integrar a la comunidad al mantenimiento de los caminos vecinales, al sostenimiento y mantenimiento de los caminos vecinales, a supervisar las obras que se vienen desarrollando y otras que vamos a hacer en esta provincia de Atomayor y a impulsar el trabajo de las ayudantías y la reformulación de estos trabajos que es la instancia de representación del Ministerio de Obras Públicas. En su recorrido por la provincia de Atomayor, el Ministro aseguró que dará terminación a varias obras inconclusas. El Ministerio de Obras Públicas viene a dejar inaugurados los trabajos de todos los caminos vecinales, toda la carretera, la carretera Sabana de la Mar a Atomayor que se encuentra hace bastantes años en un estado deplorable. Estamos plenamente confiados que con la visita del Ministro a esta provincia de Atomayor que el tema de los caminos vecinales en nuestro distrito municipal, San Francisco Vicentillo, quedará resuelto al igual que en nuestra carretera principal. Para nosotros esto es muy importante, este nuevo programa de acción vial porque viene a reparar los caminos que están completamente abandonados de acceso a nuestras pintas y a su vez también viene a dinamizar la economía. De su lado el senador de la provincia dijo que una de las obras más importantes es la terminación de la carretera Atomayor-Sabana de la Mar. El 4 de septiembre es de alegría recibir al Ministro con buenas noticias que va a terminar, viene con la disposición del presidente para terminar la carretera Atomayor-El Valle-Sabana de la Mar y viene a instalar alrededor de 300 obreros de peón caminero para tratar de embellecer los caminos vecinales y reparar los caminos vecinales. En Atomayor, Jonathan Caravaggio, CDN